Llegamos a la granja de Tío Tomás Sí Mira, ah mira que bonito Es del pescado normal Hola Tío Tomás Tío Tomás Tío Tomás Buenas tardes Hola Tío Tomás Te traje tus Gracias Yo te traje algo que te gustó Buenas tardes Mira, mira Te traje un regalito ¿Qué es esto? Eso es Para mí Bueno, pólvora Sí Pólvora No, mentira Ya se tiene más Y oigan ¿Dónde está su hermano? ¿Cuál? ¿Pescado? Sí Está en la casa Cobrando pizzas Y no quiso venir Porque tenía mucho trabajo Siempre 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 está trabajando Mira, tío Tomás Qué panasas Una vez yo estaba En esta granja En 1979 Mira, tío Tomás Nació Se robó una calabaza oxidada Uy, gracias Entonces Tu hermano pescado Se lo comió Mira Y se comió un gusano Porque esa calabaza Tiene gusanos No ¿Qué hiciste? Se me la regla Se me la regla Porque yo soy Porque yo era capa Y me te dormí No ves Listo Mira, es una caja Un poquito vieja Tío Tomás No quisieras 970 Tinta No quieres que te la remoderemos Y que te vas a tomar Unas vacaciones O cualquier lugar Tenemos mucha plata Te podemos llevar A donde sea Ni me gusta Ni ir a su casa Bueno Solo digo que Es más moderna Que No importa Mientras yo Me voy a quedar Aquí Haciendo unos Cuantos arreglos Vaya Ni En una vuelta Yo no voy a hacer algo Va a quedar muy bonita Igual Pero muy bonita Bueno, mira Este es nuestro carro Tío Uy, pero ¿Qué es eso? Es un Ferrari De lo más En mis épocas No existía eso Debe costar mucho dinero Yo se derramé Yo se derramé Cuesta mucho Tío Tomás Pero no somos Multitrimul Multifrillonarios Ok Que tenemos mucha plata No tengo No tengo Casi No Yo por el dinero Pero por el dinero Que me dio la Junote Poder comprar Un entudicio Mira Te faltarían unos Cuantos dólares Más Ya te traigo Un regalo Un regalo Mira ¿Qué es eso? Es una joya Es una joya Creo que no Se ha terminado ¿Qué? 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 ¿Quedó mal? Bueno, ya vamos a ver la retona Vayan y des una vuelta Por toda la ciudad Oye Quiero ir a tu casa Quiero ir a tu casa Vayan y des una vuelta Yo todavía Nos faltan Unos cuantos Ah, pero ¿Tienes...? ¿En dónde? ¿En dónde Allá Porque estamos peleando Contra un grupo malvado Que ha pillado Y a ladrones Más bien soldados Pero tranquilo Tranquilo No es nada No es nada De tu Del grupo De herido Que te hiciste Tío Escuchen De que tu hermano Se está enfrentando Se contra un rey Amor Sí Es que nos graban En todo lo que hacemos Y las dos películas ¿Ves? Sí Digamos De Brothers Movies Y dicen Que esa película Que va a salir Va a ser muy sangrienta ¿Cuál? ¿Cuál? Y la de tu hermano Among Us vs. Pescado Sí Mira, acá tienes otro Parece una de mis vacas Es un muñeco De una de tus vacas De Lorena Es un muñeco de Lorena Mira, acá tienes otro Regalos Ahí tienes más regalos Y toma Te voy a dar más dinero Para que te compres Un carrazo Chicos, ya terminé la casa Mira, acá tienes treinta y ocho mil Hola chicos Vine volando Vengan, ya terminé la casa Bueno, súbete ¿Para qué es lista? Sí, Tomás Eso es para pescar Tiene garaje incluido Tío Bueno, me llevo eso después Mira como azteca Uy Muy rápido Su carrazo Qué rápido Tío Tío Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Ok No, espera No vas por ahí Yo te guío Yo te guío Yo te guío Ven por acá Por acá No, no, no Vuelteate, volteate Vuelteate Eso Abre los ojos Abre los ojos Esa es mi casa Sí, esa es tu casa Tío Yo voy a ir guardando el carro Tío, es muy grande Ahora sí, sí, cómo guardar mi auto No, espera, tío Tomás No vayas al garaje No vayas al garaje No lo vayas No lo vayas al garaje ¿Por qué? Porque hay un regalo No, hay un regalo Hay un regalo Ok Uh Fuego habitación Uh No vayas Yo te digo cuando vayas Yo te digo cuando vayas Tío Ok Uh Otra habitación Creo que eso es para los ojos Tío Otra habitación Yo me quedo con ese Eh Espérense Tengo una llamada Hola Hola No, espérate que es una llamada Y a ver, eh Ah, Bananil Bananil Buenas tardes, Bananil ¿Qué pasó con las zanahorias? Ay, no Hoy vino los mapaches ¿Quién le estaría pendiente? Bueno, adiós Listo ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Ven a la cocina Tres, dos, uno Que a ti es el regalo ¡Esto es mío! Sí, lo puedes cambiar de color ¿Te gustó? Sí Mira, lo puedes cambiar de color como tú quieras No quiero de color rojo Rojo, pónselo rojo Voy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Huele, que chica! ¡Huele! Estoy bien Ahí está Tío rojo ¡Uuuh! Móntate, móntate y vete a dar una vuelta A mí Ay, no me dejes Ya puedes vender esta cosa, me la voy a ir a llevar Ya vengo Móntate Tío, ¿puedes utilizar? Tío, quieto más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a llevar esta camoneta un poquito fea para tus cultivos Bueno, bueno, yo tengo mi tractor Mira, tío Tomás, tengo otra sorpresa Mira Si me ves, mira Voy con el futuro, este es tuyo Y voy a llevar nuestra casa cuando quieras Ok Tío, te voy a dejarlo Y con esto te puedes divertir Un boloncho Tío, mira Tío, mira Hasta una vez Mira, es un boloncho, mira Una bola Un boloncho y un avión Acá tienes una patineta, mira Una patineta Tío, mira Tío, mira Te tengo una sorpresa, tío Uy, quiero probar el boloncho O mejor la patineta Mira, tío, mira Mira, tío, mira Mira, tío, mira Ahí te dejo otro vehículo Ahí te dejo otro vehículo Es buenísimo esto Mira, mira, tío Uy Soy muy buena con estas actividades Uy, hay un avión Tremenda vuelta Me voy en el ovni Eso es mío Eso es mío No, 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 no Mira, tío Mira, tío Mira, tío Mira, mira, tío Mira, mira, tío A mí Eso fue bonito Me gustó Y eso no es todo, tío Tío, eso no es todo Y eso no es todo Y eso, ¿por qué es lo que es? Uy Bueno, acá tengo un sorpresón Tío, cerrar A mí Pip, 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 pip ¿Qué es eso? Tío Eso no es todo Ya voy Sabemos que eres una persona un poquito Con un poquito De Crisis de dinero Entonces te dejamos una ofrenda No, la hora es hasta que nos vayamos, ¿ok? No, no, vete, tío No, vete, 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 vete Acá viene la otra sorpresa Es pena, ese sonido Claro, conozco la tierra Es un tanque Uy, es un tanque Sí, con eso te puedes defender Voy a hacer una prueba Mira, aquí tienes una pelota Una pelota Uy Un poco mal Un poco mal Bueno, acá puedes, mira Una pelota Una pelota Bueno, eso es otra vez Una Aquí tienes una Un balón Para jugar, mira Puedes jugar con él Son lo peor De hecho son lo peor Tranquilo, tranquilo Y mira Acá Bueno, tío, yo creo que Yo creo que ya nos tenemos que ir Porque No, pero acuérdate que él va a ir con nosotros Él va a ir a ver nuestra casa No, pero mañana, tío Porque te tengo un regalo Y no quiero que no lo veas Y mira, tío Mira, tío Último regalo Antes de que No, pero es que me parece bien Televisor gigante Te lo voy a poner ahí arriba Pero yo quiero una pequeña ¿La puedes hacer pequeña? Yo quiero una pequeña Para que quepa en mi casa Y ahí te pongo Y acá te dejo El control remoto Para que lo cambies Mira, ahí está Bueno, tío Ven, ya nos vamos Entonces súbete Ya voy No Que no Ahorita Él ya Ahorita Llega el garbarito No, que él ¿Te quieres ir con nosotros O te vas? Yo no sé Quiero con usted Porque no se manejará Al tiempo Al que sea No, pero tío Bueno Espera Entonces el último regalo Yo creo que ya salí Para, para Para, para 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 Tío, ¿cuál es tu cantante favorito? Ah, loco Lo voy a estar Imagínate que Imagínate que Ella va a hacer concierto Y de regalo Te voy a dar boletos Mira, acá lo tienes Tío, ven abajo ¿Tú no estás, tío? Para Te den los boletos Ay, no sé Que necesito Ponerme esto Mira, mira Ahí tienes Ahí tienes el boleto Te pongo una canción Tío, y de lo que hay afuera de tu casa Día Jééééh Jééééh Tío, ¿cómo te parecieron nuestros regalos? Tío, mira. Mira los boletos que te dijo la jolote para el concierto. Voy a llevar a otra persona porque son dos. No, son dos. Los dos son iguales. Te los voy a poner en tu casa. Te los voy a poner en mi casa. Bueno, ¿qué hago de esto? No voy a centrar a tu casa. Bueno, tío. Le puso una mina. Bueno. Te regalo. Tío, ahora te regalo. ¿Quién me quitó un hijo que lo hizo? Tío, no, todo. ¿Y el televisor? Mira, mira. Bueno, por lo menos... Bájale un poquito. Bájale un poquito porque esta tiene copyright. Te acuerdas. Tío, ven afuera de tu casa Tío, ven afuera de tu casa Tío Ven La muna Rápido que ya nos vamos No, que nos vamos a abrir otros dos regalos Por eso Eso, no mire, no mire, no mire Ven, ya puedes voltear, voltea, voltea Mira, por acá, por acá, por acá, mira por acá Ábrelo, ábrelo Y ahora, y eso no es todo, entra a tu casa Entra a tu casa Mira Ven, va a tu casa Tío, toma Tío, toma Tío, toma Y ahora le da un lado Está en el altar ¿평en? Creo que se quedó paralizado con el regalo. No, no, está quitándole vida al carro. Te estás quitando vida al carro, hermanito. ¡Me va a morir, hermanito! Por eso no lo muero. Le quitaste vida al carro. ¿Ahora te importa más el carro que yo me mora, güey? ¡Quedamos! Ponte que aquí quedamos. Ponte que aquí quedamos. ¡Coña! ¡Abre el regalo! ¿Qué? ¡Quió Tomás! No. ¡Quió Tomás! ¿Qué pasa? ¡Abre el regalo! ¡Abre tu regalo! ¡Mira! ¡Mira! ¿Y los boletos? ¡Uy, los dos! ¡Me gusta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tu regalo toda la palestra! ¡Mira! ¡Mira! Mira, ahí tienes más dinero. Bueno, yo ya voy yendo al carro. Alístense porque nos vamos. Bueno, voy a pagar la alta. Tío Tomás, baja. Ya voy. Vamos. Tranquilo, tío, que se lo apuntó ahí a inicio. Ahorita recobres todo este dinero. Ok. Ya más es el lugar, nadie vive aquí. Solo yo. Ya me voy en el otro. Tío Tomás. Bueno, no puedo. Take care. No, no. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video.